Lucero sale en defensa de su hija Lucerito tras los malos comentarios de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray. Así como lo escuchas, Lucero ha sacado las garras para defender a su pequeña niña, esto después de que en las redes sociales se viralizaran y fueran duramente criticados los comentarios que realizara Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y Les Taka en su programa de televisión ridiculizando la imagen de Lucerito Mijares Ogaza. Y es que a pesar de que en una reciente transmisión del programa que importa, los conductores le ofrecieron una disculpa a la joven cantante y ella durante una entrevista aseguró que no le importaba todos estos comentarios, su mami no está dispuesta a que esto pase como si nada hubiera sucedido. Por eso durante una publicación en su cuenta de X antes Twitter mandó un mensaje especial a los conductores sin tener la menor intención de ocultar su molestia. Al respecto dijo, hermosa nena joven admirable, mi Lucero, pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada para decir, más que burlarse de los demás, así es, ni los conocen, ni los conocemos, afortunadamente, no nos importan, lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos, que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás. Como era lógico imaginarse, el mensaje de Ulcero no pasó desapercibido y cientos de seguidores han mostrado su apoyo ante esta controversia. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?